Acércate y al oído te diré adiós. Gracias porque te conocí, porque acompañaste un inmenso minuto de existencia. Todo se olvidará en poco tiempo, nunca hubo nada y lo que fue nada tiene por tumba el espacio infinito de la nada. Pero no todo es nada, siempre algo queda. Quedarán unas horas, una ciudad, el brillo cada vez más lejano de este mal tiempo. Acércate y al oído te diré adiós. Me voy, pero me llevo estas horas. Gracias. 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 Gracias.